Pásame la botella Pásame la botella Se siente bien tu cuerpo con la arena Trae la juca y la botella que esta noche amo a beber Muchas mujeres buenas, la rumba ya está llena DJ vamos a romperla porque vamos a amanecer Pásame la botella Pásame la botella Rumba Alfredo Mix Luigi Estamos en la cima Estamos en la cima Kailen Díaz Rumba 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 Gracias.